...por fin a Tenerife para rubricar un nuevo contrato con el club tras haber estado cedido la pasada temporada. Su continuidad era prioritaria dado su buen rendimiento y su juventud y al final ha cristalizado una vez se desvinculó del equipo tiro federal de Argentina. Ahora Luna afronta muy ilusionado el reto de jugar en primera. Estamos contentos por estar de nuevo acá en la isla, con muchas ganas y ansiedad de estar de nuevo con mis compañeros y empezar a entrenar. Y otro argentino que está muy próximo a llegar es Román Martínez que aún hoy seguía entrenando con el español. Pero el consejero del área deportiva del club, Germán de la Cruz, dio por hecha su sesión por una temporada al Tenerife. A sus 26 años era una de las preferencias blanquiazules para reforzar el centro del campo. Martínez habló en rueda de prensa y no se le vio especialmente contento. Está en las manos del club hacer lo que quiere. Yo me sigo entrenando acá, soy jugador del español, estoy dejando todo para tener mi posibilidad, pero bueno, el club sabrá lo que hace.